hola amigos como están bienvenidos a otro coro duty mobile ios y fíjense ayer iba a subir un poquito de este contenido de esto que se ha vuelto viral ya este juego porque está brutal como también no tenemos algo que viene pronto pero tuve muchas dificultades para que mi voz fuera grabada así que pues lo que hizo fue que subir la royal y subir un poquito de minecraft ahora vamos a jugar es un poquito de paro royal que de verdad a mí me encantó y tuve mi primera victoria pero por supuesto no fue grabada así que lo que vamos a hacer que vamos a comenzar y esperemos que este vídeo haya si mi voz haya sido grabada etcétera para disfrutar este barro royal así que vamos a confirmar y vamos aquí a igual hola cómo estás yo estoy bien ok pero este gancho está nítido va a tirar según no es no puedo tirarme ok y esto pues si a mí no me había dado cuenta que con este gancho nosotros podemos hacer varias cositas y el amigo amigo tiene que ser amigos pues no me había dado de cuenta del dichoso gancho ese que nos podemos acelerar bien forna y faltan 30 segundos todavía así que esto se pone bastante chévere aquí con esto nos podemos acercar pues creo que nos da una cierta ventaja para poder acelerarnos y acercarnos al enemigo o cualquiera que sea que esté por ahí el gancho el súper gancho así que de verdad que este barro royal es súper increíble me gusta mucho y como les dije tuve mi primera victoria pero por supuesto no fue grabada yo espero que esta sí haya sido este grabándose porque me va a dar un ataque a comenzar ya estamos llegando vamos a ver ok ok nos vamos acercando y se está abriendo y no fuimos yo trato siempre de buscar aterrizar en un lugar donde estén las casas y etcétera así que yo pueda tener rápido acceso y pueda buscar armas porque eso de verdad porque si está en un sitio desolado lo tenemos que correr mucho y el que nos va a estar definitivamente alguien nos va a estar esperando y acuérdense que en estos juegos siempre hay mucho campero que espera su oportunidad para entrarnos a entrarnos a tiros porque están atrincherados en algún lado y yo le llamo a eso jugar como les digo es jugar sin 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 tener respeto me entiendes en el punto de que mira si vamos a jugar vamos a jugar de tú a tú y me entiendes de estar escondiéndote esperando la primera oportunidad para ver para matarme así sabes eso lo que yo entiendo verdad mi lugar justamente ok te voy a recuperar todo mi almohamento por acá esto no es por acá yo creo que no hay nada por acá no hay nada porque esto que es ok muy bien ok por lo menos tenemos algún arma y en este cuarto ya yo fui no va a salirme de aquí que no sé si o miren ese vehículo se ve cool voy a seguir arriesgándome y voy a ir a buscar más armas por aquí dame agacharme tenemos un silencio dame agacharme aquí ok con esto estamos bien porque con esta arma podemos disparar de lejos ok buscan noticiador así el arma ok muy bien uh ve lo que les digo es que hay ya uno cerca me va a ir me va a ir me va a ir me va a ir ok muy bien oh yo como que vi a alguien por ahí ¿verdad que sí? sí él se va a sumar nuevamente y se va a sentir seguro de lo que está haciendo ve lo que les digo se sienta completamente seguro que vamos de aquí estamos satisfechos tenemos dos muertes vamos a irnos alejando un pues me voy a alejar un poco del perímetro porque sé que me van a estar persiguiendo ok 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 por aquí no hay nadie todavía asegurarme que nadie me está siguiendo corre corre ah son zombies no sé si ustedes saben que tenemos zombies aquí ven acá que pasa que no puedo disparar pero ¿qué está pasando? la mime de aquí ¿qué le pasa que no le puedo disparar a estos zombies del diote? me van a matar vámonos ay 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 Dios mío ah me van a matar los zombies ah muerto por los zombies que chavienda pero ¿qué está pasando? ¿qué fue lo que pasó con las armas? estaba disparando ¿qué rayos estaba ocurriendo? de verdad no sé fue a mí se me ha olvidado que en estos barro rollar salen zombies salen zombies oh